El próximo 18 de febrero, la Profeco comenzará a instalar los operativos de instalación de módulos de atención en centrales, camioneras e inspeccionará supermercados y tiendas departamentales como parte del inicio del periodo vacacional de Sembrino. El encargado del despacho en Campeche, Miguel Ángel Moreno Muñoz, exhortó a la ciudadanía a comparar precios antes de adquirir un producto. Lo que nosotros como Profeco le seguimos exhortando a la gente y haciendo sus debidas compras anticipadamente, para que sean unos consumidores responsables, hagan compras responsables y obviamente midan también los gastos que tienen que hacer. No porque me llegue el aguinaldo me lo tengo que gastar, entonces es un ahorro familiar que se tiene que guardar como tal y exhortamos a la gente a que haga las compras con anticipación. Profeco